Muy buenas gente, este es un video para mostrarles las capacidades y que se podría llegar a hacer con el framework de Python llamado Laravel Bien, este es un servidor de películas y todo lo que yo tenga dentro de mi raíz y en concreto en la carpeta llamada videos Todo lo que yo tenga dentro de estas carpetas se podrán ver en mi servidor de películas Para ello, y antes de comenzar, vamos a ejecutar este archivo que está dentro de la carpeta Tundiles, dentro de mi proyecto Que este script me crean los archivos Tundiles, que son esas miniaturas para mis videos Bien, ya he ejecutado esto, ahora sí vamos a ejecutar mi servidor y si yo refresco la página, bien, aquí está funcionando Vamos a entrar en una de estas tres etiquetas y vamos a entrar en películas Y voilà, aquí está mi servidor de películas donde me muestra las distintas películas con un título Me muestra tres botones, uno para visualizar, otro para descargar y otro con el icono de VLC Si yo le doy clic al icono de VLC, me copia el link, me lo copia y yo lo podría pegar en cualquier parte o en cualquier reproductor Así como VLC Bien, aquí tenemos un switch que me alterna entre modo oscuro y modo diurno Modo diurno y modo oscuro Perfecto, si yo le doy clic en reproducir, me reproduce la película Esperemos que comience Y aquí la tenemos, la película del gato con botas Y podríamos, vamos a intentar adelantarla Muy bien, aquí tenemos que ya comienza la película Perfecto Vamos a devolvernos y vamos a entrar en otras categorías De hecho, si entramos en series Si no hay videos afuera, me la muestra como carpetas Y yo podría entrar y ahora sí me muestran los videos Así también funcionan con los animes Funcionaría con cualquier otra carpeta Si yo le pongo a reproducir otro video Pues el servidor tardaría un poquito en enviarme los datos Y ya tenemos el segundo video reproduciendo Vamos a intentar a ver si este nos deja adelantar Sí, este sí nos deja adelantar Que vamos a retroceder porque tiene el volumen muy alto Y nada chicos, esto ha, creo que, supongo que ha sido todo Es una aplicación muy sencilla de hacer Y no tiene muchas cosas, muchas funcionalidades Pero lo que tiene es perfecto si necesitas un servidor de películas Nada, en el link de la descripción Intentaré dejar mi repositorio de GitHub Donde podrás descargar esta aplicación de Flash Y podrás corregir algunos errores Podrás probar sin ningún problema Espero les haya gustado y esto ha sido todo